Toda hora es... Bien, buenos días con todos. Espero que estén después del break. Contentos, llenitos, despiertos. Para continuar, un tema que, como dijo el presentador, aunque parece obvio, pero vale la pena hablar de algunos matices importantes y yo les sugiero que podemos elevar esto a una conversación primero humana y después espiritual. Como les dije esta mañana en la Santa Misa, la oración, una dimensión importantísima de la defensa de la vida. Pero ahora vamos a explorar un poquito más esta dimensión espiritual. Porque hay muchas espiritualidades rondando por ahí, merodeando, muchas formas de conexión con fuerzas energéticas de yo que sé qué cosa. Allí en Cusco, les cuento anécdotas. Se da mucho el sincretismo, ¿no? Entonces hay pagos a la Madre Tierra, la Pachamama. También en la catedral, en la catedral, imagínense. No han podido quitar una pequeña piedra que viene de yo no sé dónde, que tiene unas fuerzas energéticas de yo no sé qué. Entonces la gente, cuando sale de la catedral, se echa el agua bendita y toca la piedrita para recibir esa fuerza. Hay distintas espiritualidades por ahí, el yoga, el reiki, todas estas cosas. Y luego las otras tradicionales, como el budismo, el confusionismo y todas esas cosas, que ya verán cómo tiene mucho que ver. Porque si nos confundimos acerca de la realidad, si fallamos la diana, el blanco, acerca de lo espiritual, pues vamos a malinterpretar completamente la realidad humana, la realidad social y cultural. Encontré este vídeo que les voy a mostrar ahora, por ahí. No pude dejar de bajarlo porque me impresionó tanto. Es de National Geographic. National Geographic, pues se fue a Japón y en un templo budista, pues grabó la ceremonia de... Bueno, ya lo van a ver, es increíble. Un adelanto para que vean cómo van las espiritualidades y la cultura humana. Una de las naciones más avanzadas del mundo, técnicamente, Japón. Y sin embargo, con una de las tasas de natalidad más bajas. Más bajas. La sociedad japonesa, por ejemplo, ahora los ancianos se están convirtiendo en criminales. Los ancianos. Están yendo y con un graffiti por las paredes. Los ancianos. Están vandalizando, rompiendo propiedad. Y uno se dice, pero están locos, ¿qué ha pasado? No, es que están solos. Y entonces quieren ser arrestados para ir a la cárcel. Porque en la cárcel no están solos. Se está dando. Se está dando. En la cárcel pueden compartir. En la cárcel tienen comida. Comen con alguien. Una de las sociedades más avanzadas. Y fíjense, la natalidad más baja. Y la persona humana completamente distorsionada. Pues bien, en ese país que nos ha dado Sony y Mitsubishi y Yamaha y todas esas cosas. También Sony nos ha dado un pequeño robot perro. Un robot perro que se llama Aibo. Tiene sus cámaras. Reconoce facialmente a las personas, a los dueños. Y entonces cuando uno llega a casa y lo reconoce, mueve la colita. Se sienta atrás, hace guau guau. Y cuesta 3.000 dólares. Cuesta 3.000 dólares. Entonces, como tener ya un pet, una mascota real, ya es mucho trabajo, pues el robot no tiene que ir al baño, no hay que darle de comer. Entonces la gente se encariña con el robot. Se encariña con el robot. Pero claro, el robot es el robot. Y tiene una vida útil de, yo no sé, 5, 7, 10 años. Y después se rompe, se malusa, se vuelve inútil. Pero como las personas se habían conectado espiritualmente con el robot, pues esto es lo que sucede. Unas exequias para los robots. 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 para que veamos que el ser humano es un ser espiritual por naturaleza y cuando no se adhiere a la verdad va a encontrar caminos para encauzar esas energías espirituales que tiene. Para algunos de estos dueños habrán usado la palabra yo amo a mi aipito, amo a mi perrito robot, me sonríe cuando llego a casa, me ladra, ¿ven? Yo amo, amo, amor, amor a lo que estamos llamados por naturaleza, por vocación. Pero vamos a hablar de un amor auténtico, de un amor revelado, de un amor que llena el corazón. Les comparto que en secundaria, el último año, en la clase de literatura, la profesora nos habló un poquito del amor, era un colegio estatal, y lo hizo de una manera bien, porque nos dio a entender que la palabra amor tiene mucha retroescena, ¿ven? En los griegos, en inglés solo hay una palabra para amor, love, love, ¿no? Entonces, I love ice cream, y a mí me encanta, adoro el helado, adoro el perrito, adoro a la esposa, adoro a Dios, y todo es lo mismo, ¿no? Love. Y sin embargo, los griegos, los griegos clásicos, tenían tres palabras para amor. Tres palabras. Y esas tres palabras son indicativas del proceso de amor humano, las etapas del amor humano. La primera palabra de los griegos para significar uno de los aspectos del amor es eros. Eros, lo erótico, ¿ven? Que es lo pulsional, un amor de impulso, un amor de instinto, un amor de atracción así a lo impulso. Los griegos, evidentemente, reconocían esa dimensión de la atracción de los seres humanos, el eros, eros, ¿ven? Otra de las dimensiones del amor humano, ya un poquito más elevado en su nobleza, es filia, filia. Filia quiere decir un amor entre amigos, un amor de respeto mutuo, un amor de amistad, de benevolencia, de me cae bien, somos amigos, somos amistad. Y eso es evidente, ¿no? Eso es parte de las relaciones humanas, ¿no? Y el último, el último es agape, o agape, ¿ven? Que es una palabra griega que significa amor, pero en su acepción, en su dimensión sacrificial, comprometido. Un amor que se compromete, incluso con sacrificio propio, daño propio. ¿Ven? Entonces hay esta triple dimensión y hay tres palabras individuales para significar el amor para los griegos. ¿No? Esto ayuda a poner las cosas en contexto. ¿No? Y me gustaría leerles una de las escenas más conmovedoras del Evangelio de San Juan. Tengan en cuenta que el Nuevo Testamento usa mucho la palabra amor, pero como fue escrito en griego, hay matizaciones de acuerdo a las palabras que les acabo de decir. Entonces, fíjense, por ejemplo, después de la resurrección de Jesucristo, están Simón, Pedro, los apóstoles, otra vez se volvieron a la pesca y ustedes recuerdan la escena cuando ven a alguien en la orilla y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y Juan inmediatamente es el Señor. Es el Señor, lo reconoció. Pedro, que estaba desnudo, se pone ropa y se lanza al mar para estar con su Señor resucitado. Y después de comer, después de comer, tiene Jesús un diálogo con Simón, Pedro, muy significativo. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, entristecido, Señor, tú lo sabes todos, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Bien. Este diálogo de amor de la triple confesión de Pedro que los exegetas dicen que es la restauración o restitución de Pedro en el primado después de la triple negación es un diálogo que muchas veces escuchamos pero que no atendemos a la matización de las palabras. Imagínense, en inglés solo dice love, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. La misma palabra. Aquí, por lo menos, en el idioma español, tenemos amar y querer. Eso es aposta. Eso es aposta porque se los quiero leer ahora en griego. No todo. No todo, solo las palabras que interesan. Cuando acabaron de comer y escuchen estos matices, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas con ese amor comprometido, sacrificial, la palabra es agape, el verbo derivado de la palabra agape, me amas más que estos, me amas con ese amor sacrificial, comprometido, que no se vuelve atrás. Antes de Jesús, este concepto casi no existía, el agape. Entonces, Simón le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te respeto como un amigo, como un maestro, tú sabes que yo, pues, tienes mi amistad, ven, ven la diferencia, no, es evidente, evidente la diferencia. Apacienta mis corderos. Por segunda vez, le pregunta el Señor, Simón, hijo de Juan, me amas con ese amor comprometido, sacrificial, que estás dispuesto hasta la muerte por mí. Me amas. Señor, tú sabes que te respeto y te quiero como un amigo, como un maestro, tienes mi amistad, ven, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me quieres con ese amor de amistad, con ese amor de respeto, con ese amor de amigos, filia, usa esta tercera vez, y Pedro se entristece. Porque Pedro intuye que Jesús de alguna manera ha bajado la barra del amor. Antes le pedía más, pero Simón no captaba, no podía comprender a qué se refería. ¿Qué clase de amor es ese sacrificial, ese comprometido hasta la muerte? después vendría el Espíritu Santo y les diría a todos los apóstoles que ese amor está encarnado en el crucificado. Por aquí vamos viendo la esencia del amor auténtico, de un amor verdadero, que tiene que tener un componente de sacrificio, un componente de entrega. Lo uno a lo que les dije ayer acerca de la plenitud de la maduración de la persona humana en el ser para el otro. ¿Ven? Y entonces San Pedro, Pedro, se entristece porque le pregunta por tercera vez ¿me quieres con ese amor de amistad, con ese amor de respeto? y Pedro como que le dijera Señor, ¿a qué amor te refieres? Enséñame ¿qué es lo que tú quieres de mí? Jesús no se deja esperar. Inmediatamente apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías. libertad autonomía pero usualmente en la libertad y en la autonomía no hay amor verdadero. No hay. ¿Ven? Pero cuando envejezcas extenderás tus manos otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres pero lo harás por amor. ¿Ven? Y aunque te parezca que estás que eres esclavo pero porque lo haces por amor ese es el amor auténtico. ¿Ven? ¿Ven? Hablemos un poquito de este amor auténtico que nos propone el Señor este ágape ¿Ven? Y cómo se demuestra en la vida cotidiana y después apliquémoslo a la defensa de la vida. Hay muchas instancias pienso por ejemplo que cuando se tiene un hijo enfermo en el hospital o con una condición degenerativa o difícil la mamá o el papá si son nobles y buenos se sacrifican por el hijo y lo atienden y lo cuidan como la cosa más natural del mundo. Pero ese cuidado es en daño propio en mucho daño propio ¿Ven? Económico también de de sueño ¿Qué más? Pues podrían estar con los amigos él viendo el partido de fútbol ella quizás trabajando ¿No? Pero siempre hay ese elemento de daño propio porque atiendo a mi hijo a mi hija ¿Ven? Esas vivencias demuestran que el amor es una decisión lo han escuchado muchas veces aquí es una decisión no es tanto un sentimiento un no seamos idealistas románticos perdidos el amor el amor ¿No? No, no el amor verdadero es y tiene una dimensión de daño propio de sacrificio ¿Ven? Contrastemos eso con otra situación estuve en Miami hace algunos años haciendo pues un apostolado y me encontré con un joven tetrapléjico había 31 años había tenido un accidente y había perdido el movimiento de las cuatro extremidades ¿No? Tetrapléjico apenas podía mover un poquito los dedos para controlar su carrito motorizado ¿No? Entonces él muy fervoroso muy muy fuerte en la fe pero me contó lo siguiente que me dejó ¡Wow! ¡Wow! Sí padre mire pues yo estoy casado tengo tengo un hijo el hijo ya tiene 10 años yo trato de seguirlo como puedo pero es que resultó lo siguiente cuando me accidenté llegó mi esposa que parecía que teníamos una buena relación parecía que ella me amaba y me dijo mira lo siento ¿Sabes? Yo nunca pensé que esto te iba a ocurrir ya no me sirves y se fue para buscar otro casados por la iglesia católica ¿Ven? Así que bueno tengamos en cuenta también las mujeres tienen su sus rasgos como los hombres como los varones también pero me dejó impresionado porque ¿qué clase de amor era ese? no era ninguna clase de amor no era un amor verdadero auténtico y esto se da se da ojo disiernan bien antes de casarse si es amor auténtico verdadero ¿y cómo se hace? con el sacrificio esta persona ¿esta persona está dispuesta a sacrificarse por mí? ¿me respeta? ¿no me presiona? ¿no me pide hacer cosas que yo no quiero hacer? si está dispuesto dispuesta a sacrificarse por mí puede haber amor verdadero ¿ven? puede haber pero si no si me presiona no pero que tonta ¿por qué no haces esto? pero yo te amo ya las palabras no significan nada nada palabras son aire caliente los hechos los sacrificios ¿no? son los que van a determinar la presencia de un amor auténtico y verdadero quisiera pasar a un tema interesante que lo escuché en un congreso provida que tuvimos aquí en Medellín del doctor Jesús Álvaro Londoño profesor de la sabana cirujano y ahora experto en atención familiar y estructuración de la afectividad humana ¿ven? y entonces él estaba haciendo el caso de esta vinculación a través del amor que tenemos unos con los otros vinculación humana estos vínculos y relaciones que tenemos con los otros no son algo extrínseco a la persona humana por extrínseco quiero decir que yo no soy un individuo y después me relaciono con los demás como personas externas externas a mí o desvinculadas conmigo ¿ven? yo soy alguien yo soy persona humana y yo me defino esencialmente por los vínculos que tengo con los demás y sacaba el ejemplo de una santa que lo enseñaba a principios del siglo XX una filósofa alemana doctora que enseñaba en las universidades Edith Stein Santa Teresa Benedicta de la Cruz brillante brillante una doctrina iluminadora se las recomiendo a todos pues ella decía que los seres humanos somos seres co-implicados somos seres co-implicados ¿ven? y lo vemos en un en un en un niñito ¿no? cuando empieza a desarrollarse y ya a decir sus primeras palabras la primera conciencia del niño no es yo soy jamás es que tú papá mamá el niño se define por la relación de alteridad con el otro y resulta que esa relación de alteridad es paternidad maternidad precioso porque no somos egoístas por naturaleza no somos egocéntricos por naturaleza por naturaleza nos definimos por la relación que tenemos con los otros ¿no? y esta santa lo decía de una manera que todos pueden comprender digamos un padre no sería padre sin los hijos nadie lo llamaría padre si no tiene hijos un tío no sería tío sin sobrinos ¿no? entonces las personas nos van construyendo a nosotros somos co-implicados seres co-implicados porque hemos sido creados para vínculos y hoy nos quieren meter el cuento de que viviendo solos podemos ser felices ¿quién se cree eso? y lo que dijo el doctor el doctor anoche la estadística el 30 40% de los apartamentos de Londres para una persona para vivir solos no hay nada más deprimente que vivir solos ¿ven? en el sentido de que por elección propia por yo vivo mi vida ¿no? hay otras circunstancias que bueno muchas personas no eligen vivir solas pero se da esa circunstancia pero están vinculadas están vinculadas ¿ven? y entonces decía este este profesor en esa conferencia y y si alguien muere se muere una parte de ti porque somos co-implicados somos somos seres conectados a un nivel espiritual ¿no? y si se muere tu madre o la tía o la sobrina se muere una parte de ti ¿ven? y eso es lo que nos está sucediendo nos estamos muriendo a pedacitos ¿ven? y aquí hago el nexo con la defensa de la vida porque la cultura de la muerte está destrozando generaciones enteras y nosotros somos más pobres por ello como sociedad como cultura más o menos 50 millones de abortos al año sin contar en el mundo sin contar pues todos los abortos cometidos por la fertilización in vitro por la investigación con células embrionarias que destruyen el embrión ¿ven? es un genocidio incalculable impensable y yo les propongo que Dios en sus designios a muchas de esas almas que esta sociedad ha matado hubieran sido grandes colaboradores en el progreso de la sociedad médicos esto es cierto médicos que quizás hubieran descubierto la cura de la sida o el cáncer sacerdotes ingenieros ¿ven? nos estamos empobreciendo nos estamos empobreciendo y entonces la defensa de la vida a la luz del amor auténtico cobra una dimensión muy personal porque a mí me afecta que otro decida romper el vínculo de la vida me afecta ¿ven? si hemos hablado acerca de el ser coimplicado a nivel humano con la familia humana tío sobrino abuelo mamá papá hijo ¿ven? elevemos esto al nivel sobrenatural san pablo primera carta a los corintios capítulo 12 la doctrina y la enseñanza del cuerpo místico de cristo habiendo sido bautizados hemos sido insertados en el cuerpo místico de cristo somos miembros del cuerpo de cristo miembros del cuerpo de cristo y todos estamos coimplicados con los otros miembros del cuerpo de cristo entonces san pablo lo dice de una manera muy clara quien sufre que yo no arda en fiebre quien se escandalice que yo no me enferme san pablo tenía muy clara esta vinculación con los demás miembros de la iglesia muy clara y nosotros no tanto no tanto ven todo lo que ocurre en el cuerpo místico de cristo nos afecta todo las personas que deciden abortar las personas que viven mal el matrimonio la profesora gabriel cubi hablaba de la inmensa cantidad de personas que viven incluso cristianos católicos que viven en pecado sexual eso afecta eso afecta me resiento ven me resiento el amor auténtico con esta dimensión sacrificial agápica si gustan la palabra para que en sus apuntes puedan tener mira aprendí una palabra griega agápica van a sonar muy intelectuales esta dimensión agápica del amor humano lo tenemos que asumir nosotros como coimplicados con la suerte de los demás ven entonces tiene que haber un elemento sacrificial para poder hacer el bien en defensa de la vida muchos de ustedes lo experimentan porque se han implicado directamente en esta batalla 40 días por la vida es un sacrificio estar afuera rezando pues en las clínicas tratando de concientizar a las personas los orientadores y orientadoras de los camps que hablan con las mujeres tratando de orientarlas para decidir a no abortar o sea que cada una de las actividades en que nosotros nos podamos implicar en la defensa de la vida si lo hacemos con amor auténtico va a implicar sacrificio dolor pena no pasa nada no pasa nada estás imitando a la víctima del Gólgota estás imitando a la víctima del Gólgota ¿ven? a ver cómo podemos en nuestras vidas porque no no todo es actividad hagamos esto hagamos lo otro tenemos que asumir esta muy real dimensión espiritual de nuestro apostolado y nuestra vida con los demás tenemos que asumir esto ¿ven? el padre Molina decía muchas veces desde desde que Jesucristo vino a la tierra hacer el bien y el dolor están unidos hacer el bien y el dolor están unidos si quieres hacer algo bueno te va a costar te va a costar pero entonces estás amando auténticamente ¿ven? y eso desde los primeros niveles de el despertar de la conciencia humana cuando es niño cuando se es joven en el noviazgo ¿ven? esta dimensión no puede estar ausente ¿ven? porque hemos sido creados por el amor auténtico y somos destinados al amor auténtico como les dije ayer creación redención destino vocación en el cielo ¿ven? y después en nuestra propia vida caminar madurar en ese camino de ser desde ser con y ser para el ser para es sacrificio pregúntele a los padres a los madres de familia ¿ven? el padre Molina también en alguna predicación decía no es que una madre cuando el hijo ya tiene 16 17 años ya empieza su primer trabajo bueno hijo felicitaciones ya tienes tu primer trabajo me gustaría acercarte unos pequeñitos detalles para que lo tengas en cuenta y bueno cuando puedas ¿no? cuando puedas te di de te di de mamar unas 1200 veces te cambié el pañal uy eso fue muchas veces también pongámosle 2500 si lo dejamos a 1000 pesos cada una te llevé nueve meses en el vientre calefacción incluida no una mamá no hace eso ¿no? no 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 pide cuentas es un sacrificio que hace un sacrificio que hace por el bien de la otra persona por el bien de la otra persona bien bueno esto lo vemos y con esto con estos ejemplos quizás termino en la sagrada escritura vemos este asumir el daño propio por el bien de los demás en personas que se ofrecen como víctimas al señor personas que se ofrecen como víctimas al señor ¿no? un ejemplo precioso lo tenemos en Moisés Moisés que pro hombre que hombre más grande ¿verdad? saca al pueblo de la esclavitud de Egipto tiene que cargar con el pueblo 40 años por el desierto el pueblo le hace perder el juicio en una ocasión Dios lo castiga a él y al pueblo bueno pero a lo que voy es que cuando se va 40 días a recibir las 10 palabras los 10 mandamientos del señor el pueblo allá abajo dice ¿y quién es Moisés? ¿y quién es el señor? se hace en un becerro de oro la descripción de Aarón fue lo siento Moisés yo metí un montón de oro en la caldera y salió el becerro miren que cosa milagro es Dios y entonces Moisés el señor le dice a Moisés baja a tu pueblo que tú sacaste de Egipto y y y se ha corrompido por completo y después en otra ocasión le dice déjame aniquilar a este pueblo y de ti haré un pueblo más grande alguien orgulloso narcisista esta es la mía esta es la mía al fin voy a tener lo que me corresponde un pueblo no Moisés dice señor se mete en la brecha dice uno de los salmos se metió en la brecha intercedió por el pueblo intercedió por el pueblo para aplacar la ira de Dios y le dijo las siguientes palabras bórrame a mí bórrame a mí pero no no elimines a tu pueblo este ofrecerse por la otra persona el ofrecer las cosas las las penalidades de la vida los sufrimientos de la vida yo lo ofrezco por lo ofrezco por saben que todos ustedes son corredentores con Cristo son corredentores por eso no hay ningún problema con declarar a María corredentora abogada y mediadora de todas las gracias ningún problema no todos nosotros somos corredentores en Cristo bien y entonces Dios pone sobre nuestros hombros también un pueblo rebelde un pueblo que se se escabulle margina a Dios lo insulta hace cosas contrarias a la ley de Dios y nos pone ese pueblo sobre los hombros ¿no? hombros espirituales y nos pide esa intercesión por ese pueblo rebelde ¿ven? y eso es una dimensión que muchas veces no tenemos en cuenta no tenemos en cuenta somos coimplicados con los demás coimplicados ¿ven? le pasa algo a alguien a mí me pasa ¿ven? sufre un miembro todos los miembros sufren ¿ven? pues nada pero lo curioso de esta doctrina es que no se puede vivir si no hay oración no se puede vivir si no hay oración si no hay contacto con la víctima del Golgota el crucificado ¿ven? y esto es lo que pues quizás yo les animaría en todas sus actividades en lo que puedan desempeñar en sus diversos lugares y en sus diversos apostolados no olviden darle un lugar prioritario a la oración para que puedan interiorizar el significado profundo de su coimplicación con la sociedad y la cultura en que nos ha tocado vivir porque pesa sobre nuestros hombros pesa ¿ven? y si queremos vivir el amor auténtico en la defensa de la vida asumiremos esta dimensión cristiana intercesora y corredentora de nuestro bautismo muchas gracias no me dejan decidir yo quiero vivir анс libertad no me dejan es también si in si nos per